En el sector de Lo Hidalgo, en Villa Alemana, le invitamos a conocer una centenaria tradición. En Viña del Sauce se conjugan las tradiciones huasas y la excelencia de finos vinos. En un ambiente familiar y entretenido, estos viñedos que datan desde 1900 se convierten en un gran centro de eventos, con distintos programas y para diversas manifestaciones. Venga al encuentro con las tradiciones, la naturaleza y el buen vino, en Viña del Sauce. ¿Quién invitó al tucán? ¡Ja, ja! O sea, eso es nariz, Gualeta, compadre. ¡Ja, ja! ¿Ah? ¿Qué? ¿No lo encuentran tristoso? ¿Divertido? ¿No? Eh... ¡A mí me gusta el cine! Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Vieron? Si nadie celebra la mala onda, la mala onda desaparece. No nos riamos de los demás, hagamos que Internet sea un lugar donde solo lo pasemos bien, por un Internet más segura y más entretenida. Llene su vida de color con Gama Color, líder en pinturas, revestimientos, pastas y fabricación de texturados. En Gama Color, utilizamos la más alta tecnología en la elaboración de nuestros productos, participando en la realización de importantes proyectos inmobiliarios en todo Chile. Gama Color también está presente en el progreso y desarrollo de nuestra región. Confíe la belleza y decoración de su hogar a Gama Color. Solicite un asesor para su proyecto en tiendas especializadas, o en nuestros locales de Amunatigui 187, en Peña Blanca, y Cancha 120, en Viña del Mar. No pague de más, si Gama Color cuesta menos. Si las navajas comunes irritan tu piel, prueba la nueva Gillette Mac 3 Sensitive con su banda lubricante con un toque de aloe. Sus tres hojas corte diamante te dan una afeitada más al ras en una zona pasada, para menos irritación incluso en las zonas más sensibles. Nueva Gillette Mac 3 Sensitive. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile, porque al usarlas acumulo dólares premios que equivalen a dólares de verdad y que puedo canjear con toda libertad. Libertad de canjearnos para regalarme lo que quiero. Libertad de canjearnos para ver lo que más me gusta. Libertad de canjearnos para equipar mi casa. Libertad de canjearnos para viajar en la línea aérea que quiera. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile, que con mis dólares premios me dan la libertad de elegir. Banco de Chile, el Banco de Chile. Vuelve a lo natural. Vuelve a lo natural. Disfruta más de Cachantún. Este es un buen lugar para vivir. Sí. No hay olor a insecticida. Estamos a salvo. Sacémosnos las máscaras. No huele nada. Raid. Raid mata moscas y zancudos sin aromatizantes. Posee una exclusiva fórmula con solvente purificado que evita los olores químicos de los insecticidas tradicionales. Raid mata moscas y zancudos sin aromatizantes. Los mata bien muertos. No importa que te lo diga yo. Lo importante es que tú compruebes, como miles de mujeres, que Activia funciona. Yo no cambio de Activia porque es el único yogur que me hace efecto. Me baja la guatita, estoy más deshinchada. Voy, abro el clóset, vestido y listo, me voy. Probé muchos productos, pero ninguno con Activia, porque Activia me hace sentir bien, me hace sentir deshinchada. Ahora sigo tomando Activia hasta que me sigan los gladiólogos. Siente el verano con Activia. Siente a plenas soluciones. Hay personas que eligen un piso por el estilo. Otros por la calidez. Y muchos simplemente para disfrutarlo. Por eso, en Home Center Sodima tenemos la más completa exhibición de pisos. Y expertos que te guiarán en todo lo que necesites. Desde elegir y calcular el piso adecuado, hasta el financiamiento de todo el proyecto y la instalación en tu casa. Te invitamos a renovar tu piso. Home Center Sodima. Tu hogar en las mejores manos. ¿Qué tan larga te gusta? Yo la prefiero corte de todas maneras. Larga y puntiaguda. Para mí, no. Gracias. Que tan larga te gusta punto CL. Ahora tengo una nueva forma para reafirmar mi piel. Nueva Nivea Body Reafirmante Q10+. Su exclusiva fórmula ahora tiene el doble de coésima Q10 propia de la piel. Para un mayor poder reafirmante. Con resultados visibles en dos semanas. Nueva crema reafirmante Q10+. Solo de Nivea. Y ahora, descubre la nueva Nivea Body Reafirmante Q10+. Para piel seca. Estoy vendado a dos pan gridos en dos semanas. Así como hacerlo también pienso en dos semanas.